Yo te di todo mi cariño, todo mi destino, todo mi querer Te entregué todo lo que tuve, de mis sentimientos te adoré Te ofrecí las mejores cosas que tiene la vida, el amor y el placer Comprendí que el paso del tiempo mostraba un camino aún por recorrer Con los ojos del alma te miro, muy adentro de tu corazón Y te pongo al mundo por testigo, que tu engaño no tiene perdón Con traiciones me pagas mi vida, olvidar creo que es la solución Aunque son duras las despedidas, ha llegado el fin para los dos Para que vivo tu recuerdo, para que tus besos, para que tu amor Ya olvidé los malos momentos, de falsos tequieros, de vana ilusión Con los ojos del alma te miro, bien adentro de tu corazón Me trazaste un oscuro camino, lesionaste mi orgullo y mi honor Me engañaste sin ningún motivo, no concibo tu forma de actuar Pues que farsa llevaste conmigo, aunque yo si te amé de verdad Con los ojos del alma te miro, muy adentro de tu corazón Y te pongo al mundo por testigo, que tu engaño no tiene perdón Con traiciones me pagas mi vida, olvidar creo que es la solución Aunque son duras las despedidas, ha llegado el fin para los dos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!